En la delicia de Maite cocinamos pan pizza al horno de tres sabores diferentes. Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Vamos a empezar cortando el pan. Yo he elegido una barra pero también podéis elegir baguettes, que son más pequeñitas y no hace falta nada más que cortarla por la mitad como estoy haciendo ahora mismo y se acabó. Pero si habéis elegido la barra de pan, como yo, esto lo que tenéis que hacer, partirla por la mitad y esa mitad partirla por en medio. Ponemos nuestro pan en la bandeja de horno que como estáis viendo le he puesto papel de horno, papel vegetal y encima de cada pan le vamos a poner dos o tres cucharadas de tomate y lo vamos a extender muy bien por todo el pan. Encima del tomate vamos a poner queso rallado. Puede ser queso para fundir o queso mozarella rallado. Se lo vamos a poner solo en dos de ellos. En uno de los panes que hemos puesto queso le vamos a poner atún, porque este lo vamos a hacer de sabor de atún con anchoas. Yo he necesitado dos latas de atún, pero claro, esto dependerá de lo grande que sea la barra de pan o la baguette. Cuando ya tengamos todo el atún puesto encima del queso, lo vamos a decorar con unas anchoas, de tres a cuatro anchoas. Todo dependerá también de lo grande o lo largo que sea el pan. El otro pan que hemos puesto queso lo vamos a hacer de sabor de bacon y champiñones. Entonces vamos a ponerle encima del queso bastante bacon, como estáis viendo, trocitos de bacon. Y encima del bacon le vamos a poner nuestros champiñones. Yo se lo he puesto de lata, pero podéis poner también champiñón natural. El último trozo de pan lo vamos a hacer de sabor de cuatro quesos. Así que le ponemos bastante queso rallado de cuatro quesos. Por último espolvoreamos con orégano y metemos en el horno precalentado a 200 grados unos 10 o 15 minutos. Cuando veáis que el pan está caliente y el queso esté súper fundido, ya estará hecho nuestro pan de pizza. Mirad qué ricura más buena. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este pan de pizza al horno de tres sabores diferentes. Si te ha gustado mi receta regálame un like, me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de las delicias de Maite. Sígueme en todas las redes sociales, los enlaces los tienes en la cajita de información.